¡Cuán firme cimiento se ha dado a la fe! Le presentamos A Través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon Magee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Ahora, acompáñenos en este fascinante recorrido A Través de la Biblia. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por este libro de Zacarías. Y al continuar en nuestro estudio, queremos seguir haciendo un repaso al continuar en esta sección que tenemos ante nosotros en el capítulo trece, ya que esta es una sección muy importante y que ha sufrido mucho abandono en el presente. En realidad, esta sección ha sido rechazada por muchos de aquellos así llamados creyentes bíblicos, y según nosotros, tratan esto tan mal como cualquier liberal que rechaza la inspiración de la Escritura, porque ellos espiritualizan todo esto y hacen que tenga un significado diferente. Ahora, al pasar a través de este libro, siempre apreciamos mucho lo que dice, porque opinamos y sentimos que ha sido un libro un poco abandonado. Pero cada vez que lo leemos, aprendemos algo nuevo. En realidad, amigo oyente, nos encontramos en una sección en este instante que queremos repetir. No nos sentimos capaces ni competentes de interpretar en el nivel tan elevado en que esto debiera ser interpretado. Nos gustaría mucho poder presentar esta sección de la manera en que sentimos que debiera ser presentada. Quizá podamos expresar lo que estamos pensando con un dicho de unos emigrantes holandeses que dice, «Envejecemos demasiado pronto y nos volvemos inteligentes demasiado tarde». Estamos seguros que esto se aplica a nuestro caso en esta sección. Ahora, ya hemos visto en esta sección que, en este capítulo que comenzamos, el capítulo trece de Zacarías, se puede apreciar un progreso muy distinguido, muy definido a través del programa que tiene que ver con la primera venida de Cristo a la tierra. En aquel entonces, Él fue vendido por unas cuantas piezas de plata, por treinta piezas de plata en efecto. Y en esa época, Él entró a Jerusalén montado en un asno, y sólo parte de la profecía de Zacarías fue cumplida en su primera venida, lo que indica que la otra parte será cumplida en la segunda venida. Pero Él fue rechazado como el buen pastor que dio su vida por las ovejas. Y luego, hay otro que vendrá. Él no ha venido aún, y no aparecerá sino hasta cuando la iglesia sea quitada de la tierra. Y luego, ese pastor falso vendrá y guiará a la nación, así como también al mundo, al período de la gran tribulación. Y la única liberación que habrá entonces ocurrirá cuando Cristo venga a la tierra a establecer Su reino. Y Él es el único que puede traer paz a esta tierra. Al llegar a este punto en particular del programa que se nos presenta, queremos hacer algunas declaraciones preliminares porque consideramos que esto es muy importante. Queremos tratar algo que ocurrió, algo que sucedió hace muchos años atrás, en un dos o tres de diciembre, un día jueves, cuando un gran avión partió de una base de la Fuerza Aérea en el estado de Maryland, en los Estados Unidos. Ese avión llevaba pintada la insignia del presidente de los Estados Unidos. En esa ocasión, el presidente comenzaba uno de los viajes más largos que cualquier presidente hubiera realizado. Él iba a visitar tres continentes y a mantener conferencias con una docena de gobernantes. Él iba a ser visto por millones de personas. Ahora, el objeto supremo de ese viaje en ese momento era el de la paz. Y el presidente norteamericano, Eisenhower, en ese momento, lo expresó diciendo que era un esfuerzo para obtener la paz con justicia. Ahora, ese era un objetivo digno y loable. Y en diecinueve días, él viajó más de treinta y cinco mil kilómetros. Ahora, desde ese viaje ha habido otros presidentes que han viajado mucho más, y ellos han tratado de traer la paz a la tierra. La esperanza y las oraciones de mil millones de personas en esa ocasión, en que el presidente Eisenhower hizo ese viaje, estaban con él porque el mundo quiere la paz, y el corazón humano quiere la paz sobre cualquier otra cosa. Lo interesante de todo esto que vemos aquí, es que él fue en esa época del año, cuando nosotros celebramos el nacimiento de un niño, de quien se dijo, Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ahora, debemos confesar que en ese entonces, en el año mil novecientos cincuenta y nueve, hubo muchos que oraron sinceramente por eso, y sus buenos deseos fueron junto con ellos, y una oración por buen éxito y buen viaje. Ahora, estamos seguros que muchos de los que han escuchado este programa, han aprendido a no hacerse ilusiones de grandeza, de que él o cualquier otro podría haber obtenido una paz permanente para la tierra. Y cuando se le escuchaba hablar en la televisión, uno podía darse cuenta que él, en realidad, no creía que podía hacer eso, que podría obtener esa paz. No creemos que tuviera esa clase de ideas grandiosas. Él era un hombre militar, se enfrentaba a la realidad, pero creemos que él esperaba poder aliviar un poco las tensiones y, por lo menos, postergar ese día malo. Y creemos que él pudo presentar claramente el propósito y la extensión de su nación y su intención, y tratar de aclarar cualquier mala interpretación que hubiera existido. Pero, amigo oyente, después de haber pasado tantos años, esto aún es cierto, que un niño nació hace más de dos mil años, y él es la única esperanza por una paz permanente. Él solamente puede y traerá paz a esta tierra. Él tiene en su poder, a perpetuidad, el título de príncipe de paz. Esta tierra no puede disfrutar de una satisfacción total, sino hasta cuando él venga. Y él tiene el programa y un plan para traer y lograr una paz permanente. Él establecerá el reino de los cielos en la tierra. Ahora es Zacarías, juntamente con los demás profetas, por supuesto, pero es Zacarías quien nos presenta en gran detalle los bosquejos de este programa. Quizás sean breves, pero él tiene muchos detalles aquí. Y usted puede descubrir que Dios tiene un programa y un plan para traer ese reino. Y en este libro, y en otras partes, descubrimos algo del carácter de ese rey. Y vamos a ver eso al seguir nuestro estudio. Ya hemos visto que el reino tiene muchos aspectos físicos que siempre atraen y agradan al hombre. El desierto florecerá como una rosa, el cojo saltará, el ciego verá, y luego hay aquellos a quienes les gusta pensar en las calles de oro que habrá en la Nueva Jerusalén. Bueno, eso es algo muy sentimental y emocional. Pero cuando nos apartamos por esa tangente, nos olvidamos de los aspectos espirituales. Y ya hemos visto en este pequeño libro que el reino será caracterizado por la paz. Usted sabe que él ya ha mencionado eso anteriormente, que el reino se caracterizará por la paz. En el capítulo ocho, versículo tres, pudimos leer, Así dice Jehová, Yo he restaurado a Sion, y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad. Cuando estudiamos esto, dijimos que eso no era lo que ocurría en el presente, pero lo será cuando él reine allí, y esto es importante de notar. Y no hay ninguna capital en el mundo que sea notada por la verdad, no importa cuál capital uno trate de identificar de esta manera. Y luego, aquí en el capítulo trece, que estamos comenzando a estudiar, vamos a poder apreciar que el reino que él establecerá se caracterizará por su santidad y su justicia. En los primeros dos versículos de este capítulo trece de Zacarías, leemos, En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén para la purificación del pecado y de la inundicia. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes, y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inundicia. Con esto trataremos dentro de un instante. Pero usted puede notar que el reino se caracterizará por su santidad y su justicia. Y en el capítulo catorce de Zacarías, él nos dirá, En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos Santidad a Jehová, y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. También será caracterizado por la liberación del temor. Eso lo veremos cuando nos corresponde estudiar el capítulo catorce. Estos son los aspectos espirituales del reino, no los aspectos físicos. También vamos a ver que el gozo caracterizará ese reino. ¿Y qué cosa más maravillosa es esta? Eso se nos presenta, usted recordará, en el capítulo diez, versículos seis y siete, donde leemos, Porque yo fortaleceré la casa de Judá, y guardaré la casa de José, y los haré volver, porque de ellos tendré piedad, y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová su Dios, y los oiré. Y será Efraín como valiente, y se alegrará su corazón como a causa del vino. Sus hijos también verán, y se alegrarán. Su corazón se gozará en Jehová. Ese será un tiempo de mucho gozo, como podemos apreciar. Y luego, lo importante es que habrá paz en esa época en particular. Se caracterizará por la paz. Y se nos dice en el capítulo nueve, versículo diez de este libro de Zacarías, Y de Efraín destruiré los carros, y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones. Ese es el momento en que Él viene a reinar. Ahora, nosotros hemos estado siguiendo ese programa. Él vino la primera vez, y entonces fue cuando le vendieron, y le rechazaron, y le entregaron a los gentiles para crucificarle. Luego vemos que hay un período que ya ha durado por algún tiempo, y Zacarías no está hablando en cuanto a la iglesia, pero nosotros sabemos que este es el período de la iglesia en el cual estamos viviendo en el presente, y que llegará a su fin. Y cuando eso ocurra, entonces vemos que aparecerá este pastor inútil, el anticristo. Y Él no va a traer consigo el reino, sino que traerá el período de la gran tribulación. Y luego, vemos que sólo puede ser concluido ese período bajo su dictadura mundial, por la venida de Cristo a establecer su reino a la tierra. Eso es lo que tenemos ante nosotros aquí. Y todo esto, según opinamos, debería tomarse de una forma literal. Esa es la razón por la cual decimos que hay muchas personas hoy que piensan que Dios no tiene un propósito futuro con Israel. Bueno, uno no podría leer este pasaje de las Escrituras y dejarlo de lado, a no ser que uno lo espiritualice. Y si usted hace eso, entonces no tiene una opinión muy elevada de la inspiración de las Escrituras. Usted sencillamente no piensa que Dios quiere decir lo que está diciendo cuando lo dice. Y nosotros vemos que el centro mismo de este plan, como hemos visto en el capítulo doce, que el centro mismo del plan es Jerusalén. Y en estos últimos capítulos, trece y catorce de Zacarías, Jerusalén se menciona más de veinte veces. Amigo oyente, Dios no hubiera utilizado ese nombre tantas veces a no ser que quiera decir Jerusalén. Y él no estaba hablando en cuanto a Londres, o a París, o a Nueva York, o a Buenos Aires, o a Caracas. Él está hablando en cuanto a la ciudad de Jerusalén. Y es notable que haya muchos líderes mundiales que dejen de lado la ciudad de Jerusalén, y lo han estado haciendo ya por mucho tiempo. Eso fue hasta cuando los árabes cerraron el flujo del petróleo. Y Jerusalén, de alguna forma u otra, llegó a ser algo prominente otra vez. La realidad es que obtuvo la atención mundial por un tiempo. Así es que tomamos esto literalmente, y pensamos que los expositores conservadores más eruditos también toman esta posición. Permítanos presentar una cita del doctor Meri Lunger, quien es un intérprete de este libro, muy estimado, por cierto. Él ha escrito uno de los mejores libros, según creemos nosotros, en cuanto a Zacarías, y es un libro muy bien escrito, y uno necesita aprender un poco de hebreo para poder leerlo completamente. Pero es un libro maravilloso. Permítanos citar algo de lo que él dijo. Sólo una aplicación literal de estas profecías a la restauración y conversión de la nación judía en la segunda venida de Cristo puede satisfacer la esfera de acción de estas revelaciones proféticas. Otras interpretaciones ignoran el verdadero alcance de la profecía de Zacarías en su totalidad, violan el contexto inmediato, recurren a mistificaciones sin sentido, y terminan en un embrollo de incertidumbre y confusión. Y a esto, amigo oyente, decimos, ¡amén! Quizá deberíamos expresar esto de una manera muy dura, mucho más dura que eso, porque creemos que esto es prácticamente una negación de la inspiración de la palabra de Dios. Ahora, aquí en el primer versículo de este capítulo trece de Zacarías dice, En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén para la purificación del pecado y de la inmundicia. Nuevamente tenemos esa expresión de en aquel tiempo, en aquel día. Y ya hemos determinado que aquel día se refiere a ese periodo que comienza con la gran tribulación y sigue hasta el reino milenario. En el medio se encuentra la venida de Cristo a esta tierra a establecer su reino. Pero este versículo aquí no se refiere a la primera venida de Cristo, porque en ese entonces no era un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén para la purificación del pecado y de la inmundicia. Sucedió todo lo contrario. Ellos le rechazaron y le crucificaron. Y aún el apóstol Pablo podía escribir en su día y decir allá en su epístola a los romanos capítulo diez, versículo tres, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Así es que, en su primera venida, ellos le rechazaron. Y este manantial será abierto en la segunda venida. Y como vimos en el capítulo doce, de paso digamos que los capítulos doce y trece van juntos, porque aquí se presenta este programa. Y decíamos que, como vimos en el capítulo doce, sería en aquel día que Dios derramaría su Espíritu sobre esta gente. Y Joel habla en cuanto a esto. Y es entonces cuando esta gente va a tener este manantial abierto para ellos. Y eso, por supuesto, será a causa de que Él ha sido crucificado por ellos. Entonces, ellos le van a mirar, y Él lo señala aquí de una manera muy directa que le mirarán. Y usted recuerda que leímos esto allá en el capítulo doce, versículo diez. Dice, Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Ese será un verdadero día de arrepentimiento para esta gente cuando Cristo venga, y ellos van a ser tocados en lo más profundo. El Espíritu de Dios tomará y quitará ese velo de sus ojos, y el apóstol Pablo lo presenta claramente, que ese velo puede ser quitado de sus ojos y de los nuestros, si queremos verdaderamente dejar de lado el pecado. Amigo oyente, el problema con el hombre es un problema del corazón y no de la cabeza. Ningún hombre tiene en realidad un problema intelectual. La realidad es que no tiene tanto cerebro. Ningún hombre tiene que tratar con el Creador de este universo, un Dios infinito, pero el problema es este, que no quiere abandonar su pecado. Y eso es cierto en cuanto a esta gente, y es cierto de los gentiles, y es cierto en cuanto al mundo del presente. Debemos encarar la realidad como es, amigo oyente. Luego, él dice en el versículo dos del capítulo trece, Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Parece que se volvió un poco monótono al repetir esta expresión de en aquel día, en aquel día, casi todo el tiempo. Casi se parece a nosotros en algunas de las expresiones que repetimos con frecuencia. Bien, observemos esto. Dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra. Cuando ellos regresaron de la cautividad babilónica, y se había llevado Babilonia el oro, y habían regresado y habían abandonado la idolatría como la habían tratado anteriormente, todavía había esos pequeños terafines en los hogares que ellos adoraban y que estaban usando. Y tenían toda clase de fetiches y cosas por el estilo. Aún hoy las así llamadas personas civilizadas piensan que si se ponen ciertas cosas, que eso les protegerá del peligro. O si se ponen alrededor del cuello alguna otra cosa, que eso les protegerá del peligro, de esto, de aquello. Esa era, pues, la clase de idolatría que se había entregado esta gente. Y Dios dice aquí, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes, y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Esto tiene referencia, por supuesto, a la venida de Cristo. Y esto indica que los demonios van a ser quitados en esa ocasión. Usted y yo, amigo oyente, vivimos en un mundo donde los demonios están muy activos. Muy a menudo se nos demuestra eso. Parecería que estamos viendo en el presente mucha actividad al acercarnos al fin de la edad. Pero hablando honradamente, amigo oyente, pensamos que ha existido una manifestación de los demonios todo el tiempo, y ellos lo hacen de una manera muy sutil. La razón por la cual este pasaje de las Escrituras es tan importante es que este es el único pasaje que habla de los demonios que serán cortados o quitados de la tierra durante el milenio. En el libro de Apocalipsis se nos dice que los profetas y los falsos profetas y el anticristo, ese rey engañador y también el diablo, van a ser quitados. Pero hablando honradamente, amigo oyente, nada se dice allí en cuanto a los demonios. Ahora, aquí los tenemos delante de nosotros, y dicen la razón por la cual ellos serán cortados en aquella época en particular. Podemos ver lo que nos dice aquí el versículo 3. Y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirán su padre y su madre que lo engendraron, no vivirás porque has hablado mentira en el nombre de Jehová, y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare. Ahora, esto parece un lenguaje duro, severo, pero ese será un día, amigo oyente, cuando los hombres van a poner a Dios primero. Ellos le traicionaron a Él la primera vez que vino, y va a ser traicionado hoy también, pero en aquel día ellos van a ser fieles a Él y le pondrán por encima de todo, aun cuando haya un hijo que profetice falsamente. Y bien, vamos a detenernos aquí por hoy. Volveremos en nuestro próximo programa en la continuación de este estudio del capítulo 13 de Zacarías. Mientras tanto, estudie los siguientes versículos de este capítulo 13 para estar así mejor informado de lo que consideraremos en nuestro próximo estudio. Es nuestra oración que Dios le bendiga en gran manera. Vuelva a escuchar a través de la Biblia, un programa producido por Radio Transmundial. Libremente derramó del amor su sangre carmesí.